Bueno, buenas a todos los que están viendo este video, respecto a la película Araya, o sea, estoy haciendo este video porque me acaba de llegar un mensaje de que me la tumbaron, una página donde parece que la tienen disponible, pero la bicha cuesta que si 25 dólares, imagínense, entonces, o sea, la gente que está en Venezuela no va a poder verla. Ya si hay gente que está en Estados Unidos o que tiene dinero, pues la podrá ver ahí en ese sitio, o sea, está bien que la vean, yo digo que sí pueden, la vean, pero si no, entonces está complicado y por eso es que voy a avisar que, o sea, estoy avisando de que, o sea, me la tumbaron, pero todavía sigue el tutorial en mi canal de cómo descargar la película. Así que cualquier cosa, pues, si quieren verla o si dijeron, no, mira, fulano, sobrino, es que vea una película que yo me acuerdo de mi tiempo y entonces la va a buscar en YouTube y no la consiguió, pues vaya a ver el tutorial para descargarla de Mega, que todavía está en los archivos y todavía está el video y todavía funciona. Gracias. 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 Gracias.